Diariamente en la vida se nos presentan situaciones difíciles, escucha tu voz interior y comienza a vivir plenamente. Gaby Contigo, un programa hecho para escucharte con los temas que más te interesan. Descubre la clave para vivir feliz. Gaby Contigo, con Gaby Machuca. ¡Iniciamos! Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenos días, me alegra muchísimo saludarles. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa, Gaby Contigo. Gracias por estar en contacto, por estar tomándose el tiempo para escuchar este programa que con muchísimo cariño hacemos para todos ustedes. Siempre pensando en que los temas les gusten, les ayuden y puedan tener una vida muchísimo más placentera. Claro que ya dependerá de que tú tomes esa decisión. Esto solamente es como un pequeño empujoncito para que tú puedas decidir qué quieres hacer. La decisión siempre la tienes tú. El tema del día de hoy está muy bueno y va para los dos, para hombres y para mujeres. Excusas para justificar la falta de amor de mi pareja hacia mí. Yo le voy a poner ahí en el YouTube excusas para justificar su falta de amor hacia mí. Bueno, pues puede ser de la pareja o puede ser de cualquier persona, pero por lo regular lo que más nos interesa es de la pareja. Siempre pensamos, ¿por qué mi pareja no me quiere? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se porta conmigo de esa manera? Mira, pues a veces es porque nosotros nos hacemos de la vista gorda y cuando una persona no nos trata bien o no nos quiere, justificamos su comportamiento para que a nosotros no nos duela. Queremos ponernos una venda rosita con diamantina y brillitos en los ojos para seguir viendo en esa persona o en esa manera de vivir algo que no es. Y a eso negativo, a eso doloroso, nosotros queremos maquillarlo, queremos ser nosotros mismos de quien dependa todo para salvar esa relación o para que esa persona cambie, para que esa persona sea como yo quiero que sea. O sea, no queremos aceptar porque es duro, es duro cuando nos damos cuenta que esa persona no es como nosotros esperábamos, pero muchas veces es porque sí le vimos cosas, sí le vimos cosas desde el noviazgo, detallitos que decíamos. Ay, ¿por qué será así? Ay, es que esto. Miren, el otro día me escribía una persona al WhatsApp y me decía, Gaby, es que ya nos íbamos a casar y no es la primera persona que me escribe esto, eh. Fue una chica que me escribió y me dice, nos íbamos a casar, mi novio y yo, y faltaban poquitos días para el preparativo de, pues ya los últimos preparativos de la boda. Y él se la pasaba dormido, iba a visitarme y se acostaba en el sillón y se quedaba dormidote, así me le puso. Y no había poder humano que lo levantara de ahí del mueble. ¡Ándale, fulano! Mira que vamos por lo que falta de la boda, que ya nada más nos falta ir a ver las copas de cristal y que si las iniciales esas de la boda, que van todas iluminadas, muy bonito. ¡Ándale, mira, acompáñame! Y él, ¡ay, ve tú, qué flujera! Esas cosas las arreglan las mujeres, no son para los hombres. ¡No, no, no! Bueno, arregla las cosas que tú crees que son para los hombres. ¡Ándale, pues! Le dijo ella. ¡Tú, no sé, ve y ve lo de los vinos o lo de tu traje, lo que sea! ¡Ay, no, ahorita no, espérame! Y ya faltaban como 15 días para la boda y el señor, pues no, no quería jalar. Y ella decía, Gaby, yo pensaba que era porque, pues de veras a lo mejor esas cosas a él no le llamaban la atención. Dice, ¿y qué crees? ¡Nos casamos! Y ahora que nos casamos, igual. No quiere hacer absolutamente nada, ni siquiera en la intimidad. Él quiere que yo sea la que tome la iniciativa, que claro, también la mujer es bueno que lo haga, pero no siempre. Esta chica me dice desesperada, es que yo soy la que siempre tiene que hacer todo, porque él llega y está dormido. Le digo, bueno, a lo mejor trabaja mucho. No, hombre, dice, llega a las 6 de la tarde. Llega a las 6 de la tarde y entra a trabajar a las 9 de la mañana. Y llega, come y se duerme, y a veces ni come, me deja la comida ahí y se acuesta a dormir. Y yo, pues, quiero acercármela y a veces, cuando despierta, lo que hace es salirse de la casa. Y yo digo, ¿qué estaré haciendo mal? Me dice ella, ¿qué estaré haciendo mal? A lo mejor me falta, no sé, comprarme una ropa más bonita o a lo mejor la comida no le gusta. ¿Qué será? ¿Qué estaré haciendo mal yo? Entonces digo, bueno, ¿será que eres tú? Porque pues el que se queda dormido es él. El que se sale de la casa es él. El que no se quiere acercar es él. Estoy poniendo el ejemplo de un hombre. No estoy diciendo que solamente a los hombres les pasa esto. También les pasa a las mujeres. Esta chica tiene apenas 6 meses de casada. ¿Lo puedes creer? Y a lo mejor vas a decir, wow, pues, no sé, algo está faltando ahí de parte de ella, ¿no? Ella desde antes, desde novios, se enfrentó con esta falta de interés, falta de amor hacia las cosas de los dos. Pero no lo quiso ver. Y así nos pasa a muchas. Me incluyo. Sí, sí, sí. A mí también me pasó. Cerré los ojos. Quise ver lo que quise ver. Y a la mera hora no me fue tan bien. Bien, compren mi libro La Bendición de Tocar Fondo. Ahí viene toda la historia. Les va a servir. Van a ver cómo uno se da de topes a veces, pero también uno puede salir de esto. ¿Cómo, amigos? Valorándonos. Entonces, ay, esa palabrita. ¿Cómo me valoro? Es algo en lo que hay que trabajar, señores. De verdad. Es algo en lo que hay que trabajar. Cuando mucha gente se acerca a mí para consulta, quieren trabajar lo del otro. ¿Por qué él es así? ¿Por qué me trata así? ¿Por qué no es así de este modo? ¿Por qué no me quiere de tal o cual forma? ¿Por qué no se levanta a tal hora? ¿Por qué no recoge su ropa? ¿Por qué él? ¿Por qué él? Gaby, ayúdame a arreglarlo ahí. No. A ver, ¿tú qué haces ahí con esa persona si hay tantas cosas y tantas dudas y tantas situaciones que no te gustan? ¿Qué haces ahí? Entonces tú vas a decir, Gaby, ¿quieres que se acabe el matrimonio? No. ¿No es esa mi intención? Aquí la intención es de que tú te des cuenta qué es lo que quieres. Si quieres vivir así o si quieres hacer algo para ver si se da algún cambio en tu relación, pero empezando por los cambios que hagas tú contigo mismo. Y ahí te van algunas excusas que nos ponemos para justificar la falta de amor de nuestra pareja hacia nosotros. Ahí te va lo que decimos. Número uno, sí me quiere, pero no se da cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Pues es que se porta así. Porque, pues no sé, su mamá en algún momento de su vida le pegó mucho y pues, no sé, yo creo que sí me quiere, pero no se da cuenta. ¿Por algo se casó conmigo, no crees? Y pues, realmente, nosotros sentimos cuando una persona realmente nos quiere. Eso se siente. No nada más es de que te lo digan. Ay, sí, 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 te quiero, te quiero. Ándale, mi amor, vuélveme a decir que me quieres. Sí, 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 te quiero. Sí, ya, ya. Ay, ya sabes. No, ojalá que te digan te quiero. Pero peor cuando te dicen, ah, ya sabes, ya te lo dije, ya te dije que sí. Ay, otra vez con tu pregunta. No, cuando de verdad alguien te quiere, lo vas a sentir. Es evidente, vas a dar cuenta. Dicen que hay dos cosas que no se pueden esconder en la vida. No sé tú qué opinas. A ver qué piensas. Dicen que no se puede esconder ni el amor ni el dinero. ¿Tú qué piensas? Yo creo que cuando alguien tiene mucho amor hacia otra persona, se le nota. Te derrites por esa persona. Se derrite por ti. ¿Y cómo? Con las acciones, señores. Con las acciones. Tú ves. Ahí anda llevándote a pasearte. Tiene detalles contigo. Es cariñoso. Se preocupa por tu salud. Porque, ay, a veces ni por eso se preocupa la pareja por ti. Ni por tu salud. Ni si comiste. Ni si dormiste bien. En más, le dices. Oye, fija que, no sé, duele una uña. Ay, inmediatamente ahí va. A ver qué tiene la uña. Porque te duele. Y ahí es donde tú sientes el amor. No con las palabras que te digan. Que son muy importantes las palabras. Pero, ¿de qué sirve una palabra si una acción termina con todo? Y es cuando entran las dudas. Bueno, ¿por qué dice que me quiere? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué no se va? Pero ni parece que me quiera. A lo mejor no se da cuenta de que me quiere. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? ¿Cómo no se va a dar cuenta si te quiere o no te quiere? Es imposible que una persona no se dé cuenta. Y si tiene dudas, es porque realmente no te quiere bien. Porque cuando hay amor de verdad, no se duda. Simplemente sale. Es algo que no se puede ocultar. Tiene que salir del corazón, del cerebro, del pecho, de donde sea. Pero se nota, se siente. Tú lo vas a sentir cuando una persona realmente te quiere. No vas a tener esas dudas. Ni vas a tener que andar sanqueándolo. Como decía mi abuelita, no vas a tener que andar sanqueándolo. Andar detrás de él o de ella para que te diga, te quiero. ¿Y cómo? Pues casi a fuerzas. Ahorita regresando te voy a dar otras excusas que se utilizan, que a veces utilizamos para justificar la falta de amor de nuestra pareja hacia nosotros. Ahorita volvemos. El secreto de la felicidad está en tu manera de ver la vida. Quédate en Gaby Contigo. Creer en ti es la clave para lograr tus sueños. Regresamos a Gaby Contigo. Ay, qué tema el del día de hoy. Excusas para justificar su falta de amor hacia mí. Estamos platicando exclusivamente de la pareja que creo que es lo que más de repente nos interesa. Pero también en los amigos se nota, en las amigas. Cuando alguien realmente se interesa por ti, te va a hablar, va a buscarte, va a encontrar la manera de estar contigo para compartir esos momentos porque es importante el tiempo que pase contigo porque te tiene cariño, porque te quiere. Y otra excusa que nosotros mismos utilizamos para justificar la falta de amor de nuestra pareja hacia nosotros. Pues es, es que tiene muchos problemas emocionales, muchos problemas psicológicos y por eso no me puede amar. ¿Y qué? ¿Tú le vas a resolver los problemas emocionales y los problemas psicológicos? A veces, aunque somos novios o que apenas nos vamos a ir a vivir con esa persona, vemos esos problemas psicológicos, esos problemas emocionales muy serios y creemos que nosotros se los vamos a poder resolver. Ya les he dicho en otros programas, no podemos a veces ni con los de nosotros, no vamos ni con un psicólogo ni con un terapeuta para resolver los nuestros, pero así ahí andamos queriendo resolverle a los de los demás que sus traumas infantiles, que tiene miedo a amar porque alguien lo engañó, porque alguien le falló, porque su mamá no lo crió bien, porque quiere más a su mamá que a la pareja, no se despega de la mamá. Ha tenido muchas mujeres o muchos hombres y yo quiero que nada más se fije en mí, yo le voy a quitar eso, yo le, nadie le podemos quitar nada a nadie, es más, ni un psicólogo puede. Si esa persona no quiere, ni un psicólogo va a poder, ni un psiquiatra, así de fácil se las pongo. Entonces tiene esa persona que querer y para poder resolver sus conflictos, esa persona tiene que decidir buscar la ayuda y no vas a ser tú. El que le vas a llevar al terapeuta, al psiquiatra o al psicólogo para que se lo resuelva y sea como tú quieres que sea. Fíjate muy bien antes de decidir vivir con una persona, si tú vas a poder con todo esto que esta persona está cargando, con una depresión fuerte que traiga. O sea, yo no digo que no te importe si ya a esa persona ya le tienes cariño, si es tu novio o es tu novia o ya empezaste una relación con él o con ella. Nada más ponte a pensar, ¿está poniendo a esa persona de su parte para salir de esto o te está echando la culpa a ti o te está responsabilizando a ti para que tú se lo arregles? Vas a tener que cargar con esta persona el día de mañana y después no va a ser nada más que va a estar llorando, va a estar preocupado, va a estar triste, ¿no? Al rato va a estar de mal humor contigo, no va a trabajar, no va a cuidar a tus hijos, no se va a cuidar a sí misma, a lo mejor tiene adicciones y todo esto no lo podemos resolver nosotros. ¿Por qué? Porque no eres especialista, porque esta persona necesita una ayuda totalmente especial y exclusiva para él o para ella con herramientas que realmente le puedan ayudar y siempre y cuando y esta persona quiera. Así tal cual, tiene que querer. Entonces piénsalo, piensa muy bien. Si tú quieres seguir así, si quieres aguantar, bueno, me golpea porque tiene un problema psicológico grave o hasta porque dice que así se debe tratar a las personas. ¿Y tú crees que por aguantar esto esta persona se va a desquitar y va a cambiar? ¿Por qué ha habido chicas que me escriben, sobre todo mujeres, que me dicen, Gaby, es que él dice que si se desquita conmigo descansa? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Quieres que te mate para que descanse más a gusto? Pues no, definitivamente no es una justificación, no es una excusa. Me trata mal porque así descanse y así se siente bien. Y también a los hijos de pilón, así los trata, para descansar, para sentirse bien. Oye, eso no es amor, ¿cómo es posible? Primero está tu seguridad, la tranquilidad tuya y de tus hijos y el amor hacia tus hijos. Imagínate qué daño les hace a los hijos y a ti te está haciendo daño una actitud así. Justificarlo para seguir con esta persona por los hijos. Pregúntales a tus hijos. Yo les digo, pregúntenles a sus hijos a ver si ellos quieren que mamá o papá los siga golpeando de esa manera. Pregúntenles y verán qué es lo que dicen. Ahí les va, ahí les va otra excusa que nosotros nos ponemos para justificar la falta de amor de nuestra pareja hacia nosotros. Es su manera de amar. Así ama él o así ama ella, así es. Claro, todos tenemos estilos, no todos somos iguales de melosos y cariñosos. Pero hay algunos estilos de amar que qué barbaridad. Ya, indiferencia, control, agresividad, infidelidades. Apáticos o apáticas. ¿Tú crees que eso es una manera de amar? No, eso no es una manera de amar. El amor no tiene esos reveses. El amor simplemente es el amor y ya. Y estas actitudes son broncas emocionales muy, muy fuertes, psicológicas. Y hasta ya de ir con un psiquiatra y no son maneras de amar, no son maneras de amar. La persona cuando a veces golpea a su pareja o golpea a sus hijos o los trata mal, dice, empieza a tocar fondo cuando la persona ya dice, ya sabes que ya estuvo bien, me voy. Y entonces la persona se asusta, la persona agresiva y dice, no, no, te prometo que esto ya va a cambiar y todo va a salir bien. Ya no te voy a tratar así. Es que yo así soy, así es mi manera de quererlos a ustedes. Pero no sé qué hacer y entonces te convence, te convence de que esa es su manera de querer y es una manera de manipulación. El decir, de verdad, así soy yo, así es la manera de amarlos, así es mi manera de mostrarles mi cariño. Es que no quiero que les pase nada, es que no quiero que ustedes se salgan a la calle, no quiero que tú te vayas a encontrar otro y no quiero que mis hijos se salgan de control. Por eso les pego, por eso los golpeo y los maltrato, porque así me educaron a mí y así me enseñaron y a mí me sirvió. Mucho te sirvió si sigues maltratando a tu familia. Tú crees que qué herencia les vas a dejar a tus hijos? Una herencia de resentimiento, de dolor, de traumas, de inseguridad, de tristeza, de depresión, de todas esas cosas que ellos al rato también las repiten con sus parejas y con la gente afuera. Y por eso no somos felices, porque traemos todo eso, todas esas herencias que decimos que son maneras de amar, porque eso escuchamos también a lo mejor de las personas con las quienes nos criamos y que nos trataron de esa manera y nos la creímos. Pero no es para echarles la culpa, como siempre te digo, es para que tú te des cuenta y ya dejes también tú esas excusas y no las pongas para tratar así a tu pareja y a tus hijos o a la gente que te rodea. Entonces, piénsalo muy bien. Otra excusa. Me quiere mucho, pero hay cosas que no lo dejan quererme como cosas externas. Por ejemplo, el trabajo, el cansancio, el estrés, el jefe, los compañeros de trabajo. Sí me quiere, pero toda la gente de afuera y todo eso de afuera no lo dejan o no la dejan concentrarse en la familia, no lo dejan estar contento con nosotros o contenta y por eso está así y por eso no se me acerca y por eso no me abraza y por eso no me besa y por eso en cuanto llega se quiere dormir y por eso no le gusta nada de la comida y por eso no le gusta salir los domingos a pasear y si salimos a pasear, él o ella lo que hace es acostarse por ahí en una hamaca o en un camastro o se va hasta el cuarto a dormir, pero dice yo ya los saqué, ya fuimos, ya los acompañé, no se quejen. Pues sí, pero está lejano o lejana, sí, porque dice que está cansado, cansada y realmente lo que quiere es alejarse de la familia porque no está a gusto y pues son excusas y si tú te las crees, pues así vas a vivir creyéndotelas y confundido o confundida por esa manera de actuar de tu pareja y a ti no te toca hacer cambiar a la persona, te toca a ti fortalecerte, te toca a ti valorarte y poner un límite, decir hasta aquí yo acepto esto, decírtelo a ti mismo o a ti misma, hasta aquí estuvo bien, yo no merezco este tipo de trato, merezco un trato mejor. A veces nos conformamos porque en el caso de algunas chicas dicen bueno pues es que él es el que me mantiene y a dónde me voy. Amigas, también conozco casos de chicas que deciden salir de una relación donde no son bien tratadas y no son bien valoradas y lo hacen también por sus hijos porque me dicen yo no quiero que mis hijos crezcan viendo cómo su padre me maltrata y que ellos o ellas algún día lo repitan afuera, ya sea que ellos sean los que maltraten como me maltratan a mí o que permitan que los maltraten como me maltratan a mí como los maltratan a ellos. Entonces voy a buscar trabajo, voy a hacer ventas por internet, por catálogo, me voy a trabajar con una amiga, voy a pedir trabajo de medio tiempo, voy a ver qué me cuidan los niños y buscan alternativas, aunque les da mucho miedo y es natural, pero es de admirarse que una persona tome decisiones importantes para que su vida sea mejor. Si tú quieres cambios realmente importantes en tu vida necesitas empezar por ti, por hacer un plan para que tu vida sea diferente y esto es para hombres y mujeres también. Voy a mandar saludos antes de irnos, voy a mandar saludos especiales a todas las personas que se comunican a través de WhatsApp. Un saludo para Janet Díaz, que ella nos dice que vive en una isla que se llama Aruba en Europa, dice que pertenece a Holanda, pero que queda en el Caribe y que siempre escucha los programas. Muchísimas gracias Janet Díaz, te mando un abrazo, ya te contesté tu mensaje. También para Cristina, me dice, mi nombre es Cristina, te escucho por YouTube y me gustan mucho tus temas, gracias y trato día a día tomar lo bueno y salir adelante. Gracias también para ti Cristina, también Ale, me dice, Gaby, soy de Puebla, me encantan tus programas, siempre te escucho en YouTube y quisiera pedirte un tema en especial, aquí ella me lo dice y dice, gracias, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti Ale. También otra persona, Rocío, del Estado de México, gracias Rocío, ya te contesté también. A Wilfredo, Wilfredo, dice Wilfredo de Durango, México, que vive en Dallas, Texas. Un abrazo también para ti Wilfredo, gracias por estar en contacto. ¿Quién más? ¿Quién más? Está aquí. Paola, Paola en Facebook y Reina Choque Rivera, que es de Perú y dice que sigue los programas. Y Paola, Paola de Colombia, muchísimas gracias, Paola. Jesús Ibarra, desde Los Ángeles, Zulay Dávila también. Nidia Vinent, mi amiga Nidia Vinent, amiga Nidia, siempre veo tus mensajes en Facebook, a veces no puedo contestarlos, pero aquí estoy con mucho cariño leyendo tu mensaje, ella es de Finlandia, gracias Nidia. Ojalá que escuches este programa y escuches tus saludos. Y ella también dice que está ya en consulta, en terapia con la psicóloga Mayra Almanza, que también es una excelente psicóloga. Gracias Nidia, te mando un fuerte abrazo. Gracias amigos por haber escuchado este programa. Miren, de verdad, los temas no son nada personal. Simplemente buscamos al tratar los temas de que todas las personas que se toman el tiempo para escucharlos puedan encontrar ahí en el tema algo diferente, algo que a lo mejor por la misma tristeza, por la misma angustia, por el mismo dolor, no los deja ver claramente. Y aquí lo único que hay que hacer es quitarnos las excusas, quitarnos las justificaciones para los malos tratos, para los malos modos, porque eso no es amor. El amor no es así. El amor solamente tiene una forma. Y es una forma en la que va a haber respeto, en la que va a haber armonía. Claro que va a haber diferencias, puede haber hasta discusiones, pero no va a haber groserías, no va a haber ofensas, donde te sientas rebajado o rebajada, donde tu autoestima se vaya yendo cada día y cada día más abajo, donde pierdas tu propia autonomía, donde pierdas tu propia esencia. Eso no lo hay en el amor. En el amor hay crecimiento de la misma persona que ama y también hacia su pareja y hacia su familia y hacia todos los que lo rodean. Una persona que realmente sabe amar, se le nota, se le nota en el brillo de sus ojos, en su alegría, en su mirada, porque el amor transforma, pero para bien, no para mal. No hay ninguna forma de amar donde hay golpes, no es cierto. El amor no es eso. El amor no es dolor, ni son golpes, ni mentiras, ni crueldad. El amor es simplemente sinceridad, crecimiento y todo lo que sea bueno para los dos y para la familia. No te confundas, piénsalo bien, pero primero todo eso que te acabo de decir, aplícalo para ti. Ámate tú, aplícalo para ti y vas a ver que vas a encontrar una persona que te quiera y que te ame como tú mereces, sin que tengas dudas y sin que tengas que justificarle ningún mal modo y ningún maltrato. Amigos y amigas, les mando un gran beso. Hasta la próxima. La vida es como tú quieras vivirla. Se despide por hoy tu amiga Gaby Machuca. Te esperamos en el próximo programa. Gaby, contigo. Gaby, contigo. Gaby. CC por Antarctica Films Argentina